Bien, final del partido, Esportivo Barracas empató como local frente a Central Córdoba, estamos con Lucas Trecarici. Bueno, Lucas, el primer gol como local acá en esta cancha, no se venía dando, así que bueno, tuviste vos a través del tiro libre la apertura de ese gol que no llegaba. Sí, sí, bueno, individualmente contento y bueno, como bien dijiste, como bien hablábamos recién, mucho no entendí porque no pensé que iba a terminar en gol, pero bueno, creo que ese gol nos dio un impulso a después mostrar el fútbol que mostramos durante todo el partido, más allá que bueno, lamentablemente el resultado no se nos pudo dar de vuelta, pero creo que el funcionamiento del equipo fue bastante bueno. Creo que ahí fue lo más importante del día de hoy, ¿no? Como para empezar a pensar en lo que viene, porque bueno, los resultados no se vienen dando, pero lo de hoy, lo rescatable es eso, ¿no? Volver a ver en largos lapsos del partido el juego que hace y identifica Esportivo Barracas. Sí, sí, tal cual. Yo creo que el juego, como bien dijiste, que identifica Esportivo Barracas de a poco va volviendo, gracias a, bueno, la incorporación de todos los chicos que llegaron ahora, que se van adaptando de a poco, y mismo los que ya estábamos también, que tenemos que seguir adaptándonos al juego, hoy se vio reflejado que bueno, con el pasar de la fecha vamos a ir mostrando lo que mostramos en el campeonato pasado y bueno, si Dios quiere poder estar ahí arriba peleando de vuelta. La sensación es que en poquitas llegadas ellos obtuvieron esos dos goles y que se llevan demasiado, esa es la primera sensación. Sí, sí, es verdad, hay veces que juega el factor suerte, obviamente, nosotros llegamos creo que 10 veces por lo menos al arco habremos llegado y bueno, solamente pudimos convertir dos, tuvo varias tapadas el arquero de ellos, pero bueno, como te digo, hay veces que el factor suerte juega y bueno, como te digo, espero que tengamos más suerte nosotros en las próximas fechas, mostrando el fútbol que estamos mostrando y bueno, poder ir escalando de a poco posiciones para estar de vuelta arriba. Te encontraste cómodo en el partido, digo, tuviste mucha actividad, tanto en la mitad de la cancha y con llegadas al arco, algunos disparos también que pasaron cerca. Sí, sí, es verdad, sí, yo me sentí cómodo, a ver, es un sistema en el que yo me siento cómodo, más allá de que hay veces que me toca jugar por derecha, por izquierda o de enganche, en algunos casos, es un sistema en el que me siento cómodo y bueno, si se cambia sistema, uno trata de adaptarse, porque lo importante acá es lo colectivo, no lo individual y que el equipo vaya para arriba. Yo, como te digo, hoy me sentí bastante cómodo y espero poder seguir desde mi lugar sumando lo que me toque para el equipo. Tuviste que salir, se encendió la alarma en ese momento porque parecía que trababas una pelota, pero llegaste antes y ahí sentís el impacto. ¿A dónde fue el golpe y cómo estás, no? Por supuesto. Bien estoy, sinceramente estoy un poco dolorido de la rodilla porque bueno, yo llego, después lo voy a mirar en el video de vuelta, creo que llego primero a disputar la pelota, pero el contrario, al llegar exigido, va más fuerte que yo. Yo la verdad que puse el pie flojo porque pensé que me la llevaba y bueno, me tiró todo el peso del cuerpo encima y al estar yo flojo, se me fue la pierna hacia atrás. No sentí ningún crujido ni nada, pero bueno, esperemos que no pase a mayores. Bueno, y ahora pensando en lo que fue este empate, ver en cuándo llegará esa victoria, pero mientras tanto trabajar para lo que viene, ahora es de visitante frente a JJ Turquiza. Sí, sí, JJ viene bien, está con una buena moral, pero repito e insisto, creo que con lo que se vio hoy me parece que ya se va de a poco reencontrando lo que éramos el campeonato pasado y bueno, mostrando en este campeonato lo que podemos llegar a hacer. Sinceramente no estoy preocupado, creo que el equipo tampoco, más allá de tener una seguidilla de partidos sin poder sumar los tres puntos, creo que lo de hoy es un buen impulso para lo que está por venir. Bueno, Lucas, felicitaciones por el gol, por el partido que hiciste, por el partido que hicieron. Bueno, esperemos que de a poquito esto se mantenga y los resultados lleguen para la tranquilidad de ustedes, aunque como bien vos decís, confían en lo que están haciendo. Sí, sí, tal cual. Yo como te digo, los resultados yo creo que van a llegar, estamos tranquilos y bueno, hay que seguir dándole para adelante. Tampoco vamos a andar bajando la cabeza que esto de a poco, no te voy a decir que recién empieza porque ya pasaron varias fechas, pero estamos ahí. Bien, gracias.